¡Hola brujas y magos! Bienvenidos a mi canal, welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González y bueno, en el video de hoy, como lo de siempre, vamos a continuar, bueno, con lo que habíamos dejado ayer, que es hacer la parte de Talbot, ¿no? Sí, o sea, estábamos jugando a, bueno, ya encontramos el Rocío y ahora tenemos que buscar la no sé qué en Herbología, así que, bueno, vamos a jugar a eso y de paso, bueno, nada, de paso voy a checar cuánto tengo de valentía. O sea, tengo malas noticias para darles. Ay, sí, Lucho, ya empiezas con malas noticias, ¿qué pasó? A ver, ¿qué empieza? Ay, me encantaría decirles, ¡ay, sí, ya, qué lindo! O sea, darles buenas noticias, pero es que, bueno, o sea, esto es como, ¿entienden? O sea, es como, como la, ¿cómo se dice? Como la economía, o sea, esto va así, este, la economía aumenta y después en algún momento, bueno, va a bajar, supongo, qué sé yo. Pero bueno, en fin, entonces esto es como que aumenta y después baja, ¿vieron? Así como a la escala. Pero bueno, la mala noticia que tengo para darles es que no creo que lleguemos el lunes a ser nuevo, a continuar la historia, digo, o sea, por lo menos esta es la semana que viene. Sí la otra, o sea, creo que la otra ya, que sería el 8, o sea, el lunes 8, o sea, este lunes que viene es primero. Bueno, el que viene sería el lunes 8, ¿no? Entonces, ahí, ahí creo que continuaríamos. ¿Por qué les voy a, por qué les digo esto? Bueno, porque obviamente, para que vean que no les estoy mintiendo, tenemos que hacer 2030 de valentía, por lo menos para subir una más. Y voy por casi 900, ¿entienden? Entonces, bueno, tengo que aumentar por lo menos un poquitito más. Y bueno, y eso va a costar bastante. Traté de, bueno, voy a tratar de comprar, este, ropa, obviamente, pero hay un atuendo que solamente da, eh, después me voy a fijar a ver si hay algo que dé un poquito más. Pero obviamente va a salir más dinero, ¿no? Pero hay algo que sale 6.000 de monedas y, eh, y cuesta, o sea, solamente te da, creo que, 750 puntos. Te da 750 puntos, eh, para sumar. Lo cual, 900 más 750 no llega a dar 2030. Da mil y pico, ¿entienden? Por lo menos vamos a tener que, voy a tener que ahorrar un poquito más, voy a tener que juntar un poquito más. Y bueno, y ahí recién ya continuaremos con la historia. Y bueno, no se preocupen porque ya falta poco para terminar el año, o sea, estamos por la mitad. Estamos por la mitad y ya el año que viene, no se preocupen, el año que viene vamos a acelerarlo de una manera. Así que, eh, así que bueno, estamos aquí en el 26. Estamos aquí varados y, y bueno, y ya obviamente, eh, falta un poquito más, o sea, la mitad. Y ya después, ya después sí se viene lo bueno, eh. Después se viene lo bueno, así que vamos a terminar muy bien este juego, ¿ok? Así que bueno, pero mientras vamos entonces a dispersarnos. Y vamos a continuar con esto, con, eh, convertirme en animago. Que tenemos que venir aquí a Herbología, así que bueno. Y de paso también en las misiones se gana, se gana, o sea, conocimiento, se gana atributos, digamos, ¿no? Captecillo, ok. Lo que sí te la pasas ganando XP, eso sí, XP, XP. Bueno, yo creo que voy a hacer videos ASMR más que nada, ¿no? Porque, porque la verdad que estar así, ¿vieron? Imagínense. ASMR. Lo cual tendría que igual que sacar la música y todo. Y aparte se escucha ruido de la puta calle que tengo enfrente, entonces obviamente no tiene nada de ASMR. ASMR tiene que ser un lugar de silencio total para que, eh, bueno, para que, digamos, para que los sonidos exteriores no entren, ¿no? No ingresan. Ok, voy a buscar más energía, ya regreso. Ok, bueno, continuemos. A ver si puedo aquí. Ahí está. Esperen que estoy tapando, estaba tapando el micrófono. Y aquí. La planta me gruñó. Y si es carnívora, creo que sí. Encontré una hoja de mandrágora. Ay, no, hay que bajar volumen. Bien, Lucho. Llevémosle los ingredientes a Penny. Ella sabrá cómo hacer una poción para animagos. Bien. Bueno, y gané dinero, por suerte. Gracias por la paga. Bueno, y ahora viene la parte dos. Tus amigos quieren ayudarte a preparar la poción para animagos. Es complicada, peligrosa y quieren que tú la bebas. ¿Qué? Ay, y sí, obvio, ya veo. Y sí, convertirse en animago. Ay, no, pero no creo que hagamos toda la misión. No quiero morir. Búscame la biblioteca, Lucho. Tenemos mucho de qué hablar. Bien. Así que, bueno, creo que vamos a hacer esta escena y ya. Son los video express. ¿Vieron cómo hacía antes? Antes, grababa videos express. Bien. Ok. Necesito saber, a ver, ¿de qué están hablando? Bueno, con Manuelita no vamos a charlar porque, obviamente... No, no, no. No es tan importante. Respira en silencio. Qué pesada que es. Respira en silencio. Y sí, obvio, que voy a respirar haciendo ruido. ¿Cuándo vieron que una respiración hace ruido? ¿Cuándo escucharon, Diego, que una respiración hace ruido? Necesito una copia nueva de elaboración de pociones avanzadas. La mía tiene anotaciones en todas las hojas. Ok. Ya. Lucho, no sabía que Talbot y tú eran amigos. ¿Somos amigos, Talbot? Estamos trabajando en eso. ¿Conseguiste los ingredientes? Tenemos rocío puro, una hoja de mandrágora y la crisálida de una polilla esfinge de la muerte. Ahora solo necesitamos un cabello de la persona que la beberá y podremos comenzar el increíblemente complicado proceso. Ahora me toca cortar un pelo, ¿no? Me encanta el entusiasmo con el que lo dijiste. Penny es como Snap. Si Snap no se pareciera en nada... Si Snap no se pareciera en nada a Snap. ¿Qué? No entendí. ¿Vas a beber la poción y a convertirte en animago, Penny? Lo que más me emociona es el desafío de hacer una poción tan avanzada. Y la poción es solo un paso en el proceso para convertirte en animago. Convertirte en metamórfago es mucho más fácil. Tienes que nacer siendo un metamórfago. Un metamorfomago. Ahí está. Exacto. No tuve que hacer absolutamente nada. Claro, obvio. Me ahorran el proceso. Pensemos en cómo hacer esta poción y luego podemos pensar en quién la beberá. Bueno, pongamos una botella en el medio y hagamos el giro de la botella. ¿Ok? Y la botella... Y... ¿Lo que señale la botella? Bueno, creo que no voy a llegar a hacer las... Las estrellitas con esto. ¿Ok? Desafortunadamente. No podré. Buá, buá, buá. Pero bueno, en fin, nada. A menos lo intentamos, ¿no? Bueno, hay que darnos las tres estrellitas. Y... Y bueno, y solamente nada. Nos faltan dos más. Pero bueno, voy a ver si llego a completar la escena. Y se las... Y después se las envío a la noche. O bueno, vamos a ver si lo pierdo el todo y no hacemos un carajo. Pero bueno, no. Lo más probable es que sí les grabe la escena. Así que... Bueno, esperemos. ¿Ok? Así que... Bueno. Y estoy dudando a ver si mañana habrá o no habrá video. Vamos a ver. A ver. Creo que sí. Creo que sí voy a hacer video mañana. Sí, 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 sí. Sí, mañana hay video. Sí, sí, sí. Así que... Bueno. Bien. Entonces, nada. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like en el video. También no olviden comentar a ver qué les ha parecido el video. Compartan el video por todas sus redes sociales. Así me ayuda muchísimo a difundirlo y a viralizarlo. También no olviden suscribirse a mi canal. Así se suman a este hermosísimo fandom de Harry Potter Howard Mystery. Y también no olviden activar la campanilla. Así no se pierdan cada vez que Lucho González sube un nuevo episodio a su canal de YouTube. Bueno, entonces ahorita sí, dicho y hecho todo esto, será... ¡Hasta luego!